Hola Javier, te comento que desde nuestra sala de redacción aquí en Guayaquil, estamos preparando un sinnúmero de casos excepcionales que estarán al descubierto. Uno de ellos estará presentado desde nuestra sala satelital con nuestro compañero Félix Gómez, eso sí, con el auspicio de Denfi, su medicamento. Soy Estefany Camacho y les cuento que en esta pandemia yo también me contagié de COVID-19 y sufrí en carne propia todos sus malestares. La pandemia me alejó por un tiempo del canal y también de mis seres queridos, hasta que decidí tomar el medicamento Denfin del Dr. Luis Herrera e inmediatamente sentí un alivio contra los síntomas del COVID. Si deseas que aumenten tus defensas y estar bien como yo, entonces toma Denfin del Dr. Luis Herrera. Sí, efectivamente Luis Fernando, hoy conoceremos una historia muy interesante. Un taxista labora todos los días con tres animalitos en su unidad. Aquí los detalles. Sonny Sarmiento, sale a su jornada de taxista siempre en compañía de tres asistentes. Un can y dos felinos que no se pelean en la cabina. Generalmente, ¿cuántas horas ustedes los cargan mientras trabajan, los cargan ellos paseando? Sí, generalmente unas en las mañanas, un par de horas o tres horas. Ya en las noches ya me quedo ya a las nueve hasta las once de la noche, paseando con ellos y trabajando a la vez. Y un modo de estresarse, porque obviamente uno se estresa en tanto tráfico que existe. Así es así. Este amante de los animalitos relata que a sus mejores amigos los rescató de las calles. Y ahí los que ya son más grandes, ya obviamente les dejo puesta una comidita en el piso, con una bandejita, agua. Porque ya sería mucho llenarme de muchos animales en la casa. Lo que sí hay que hacer es darle una pequeña ayuda a los animales que están viviendo en la calle. Para evitar la sobrepoblación, Panchito, Sansón y Peluchín están castrados. Siempre avisan por sus necesidades. Cuando veo que empiezan a maullar intensamente, a rascar los lados, entonces ya sé que ellos necesitan bajarse para hacer pipí o popó. Y ahí me estaciono en un parque o sino donde la vía que esté. No, no, sí, todas las mañanas él, porque él vive ahí, la mamá vive ahí, él sí, lava todos los días su carro, todas las mañanas o en la noche le da mantenimiento a su carro. Yo he visto que todos los días limpia ese carro, lava ahí, lava, limpia y los mete adentro a los gatos. Ya, no debe ser incomodidad, un llamado a los compañeros que más bien sean solidarios y aprendan a convivir con los animalitos, llevándolos, transportándolos. Si usted no tiene tiempo de pasear a sus mascotas, Sony Sarmiento encantado le otorga este servicio. Llámelo al 099-657-8461.